Una persona murió luego de un asalto a un autobús de pasajeros que iba de la Ciudad de México a Cuautla, Morelos. De acuerdo con testigos, dos sujetos subieron al camión, amagaron al chofer y despojaron de sus pertenencias a los usuarios. Un hombre de la tercera edad que se resistió recibió un balazo, el mismo que le costó la vida. Los ladrones huyeron antes de llegar a la caseta donde el operador pidió el apoyo de la policía.